Hola gente, hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien sean que mi nombre es Irizar y ¿qué traigo hoy? Hoy traigo otra instalación para la versión... ¿otra? Bueno, mi primera instalación para la nueva versión 1.4.6 que apenas la acaban de sacar creo que ayer o anterior, no sé. Ya tenía tiempo sin hacer una instalación de mods y dejen saco los mods que no los saqué. ¿Por qué no los he sacado? Los mods que van a ser, pues obviamente el Forge y el Actomic Science y Basic Components, que es como para el Actomic Science. Estos son los mods que vamos a instalar, entonces vamos a hacer esto un poquito rápido. Utilidad de compresión y vamos a hacer esto rápido, descomprimamos esto, trabajamos lo más rápido posible. Esto va a ser un 2. Aquí va a ser el comando I, punto hard, le ponemos añadir, le damos cerrar, abrimos esto, abrimos esto, pasan esto para acá, agarran y listo. Por cierto, gracias ya casi por los 200 suscriptores, sigan así, les tengo una sorpresa, les va a gustar, créanme. Yo sé lo que les digo y ahí me andan diciendo que les hable. A ver, ¿qué ando grabando? Este, si se fijan ya estamos en el 1.4.6, le damos login y pues si se fijan empieza a cargar rápido las carpetas, porque pues obviamente está cargando los mods. Este, esperemos a que termine de cargar, que por lo general nunca tarda mucho rato, dependiendo de que te rapides a tu internet, porque estas carpetas las descarga y las va metiendo en tu Minecraft. Este, veamos, que es lo malo, son un montón de carpetas, este, también, yo creo que trae la instalación del, bueno no la instalación, es que, luego, luego busqué mods, este, dije, no, no puedo crear notas en atrás, busqué mods, este es el primer mod que encontré, del 1.4.6, que es legítimo, o sea, que no lo hizo alguien así al azar, sino que lo hizo el propio creador, este, vamos a esperar a que cargue, si se fijan ya son los 3 mods, vamos a, bueno, bravo, video settings, vamos a poner esto en normal, normal, y ya están los 3 mods que siempre están, ¿no? Ahora sí, vamos a quitar esto, y pues como siempre retrocedemos hasta aquí, y si se fijan ya tenemos un montón de carpetas, wow, cuántas carpetas, y pues simple, como siempre, metemos basic y atomic, como son mods de la misma categoría, pues no tienen, no tienen problemas, no se da, ningún problema al instalarse, por lo general, ahí está cargando, si se fijan cargó bastante rápido, ahí está Mojang, y les enseño rápido qué son los mods, este, básicamente el creador dijo, cuando creó el Universal Electricity y el Actomic Science, dijo que él no quería estar, este, sufriendo por máquinas, este, él no quería estar gastando mucho tiempo con las máquinas, entonces él decidió pues crear su mod para, para combinar la energía que da el Industrial Craft con el Build Craft, este, y con otros mods, que se les parezcan que usen la misma energía, este, bueno, ya cargó el mapa, creativo, y si fijan son dos hojas, es porque aquí se incluye lo que es propio del Actomic Science, este, vamos a abrir un poco aquí rápido, les voy a enseñar rápido, así vamos a hacer rápido, que espero que me salga, porque la otra vez no me salió, lo grabé y se hizo un desastre cataclísmico, voy a hacer un, ah, se me va el nombre, hmm, extraño, ah, pues ya no tiene, bueno, tiene las funciones básicas, vamos a ocupar turbinas, electromagneter, ah, cable, bueno, vamos a empezar a estar rápido, vamos a poner 1, 2, 3, 4, bueno, bueno, aquí no, vamos a ponerlos aquí, tienen que ver hasta acá, ya que voy a hacer el rector, 1, 2, 3, 4, 5, con 5 es más que suficiente, vamos a poner cable, vamos a poner esto aquí un poco separado, y aquí va a ser un hoyo, pero ¿por qué un hoyo? Bueno, ya verán por qué. Ok, es un desastre, es un desastre, es un desastre, y aquí va a ser un desastre, es un desastre, es un desastre, es un desastre, pero cada uno quiere, también debe cambiar otras veces Season 2, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.